César Fraustoso, César Fraustoso, César Fraustoso, el berraco Puebla, el berraco Puebla. Papi, papi, me va a tomar el licorio, ya no se echa la boca. La música de la costa atlántica colombiana, la música de la costa atlántica colombiana. César Fraustoso, César Fraustoso, César Fraustoso, el berraco Puebla. Los críticos consideran esta cumbia, un éxito mucho, los dioses. Los críticos consideran esta cumbia, un éxito, los dioses. Papi, papi, me va a tomar el licorio, ya no se echa la boca. Papi, 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 papi. Papi, 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 papi. ¡Baila, Lilia! Comrimos los esquemas de la música grabada en México. Vamos, comprimos los esquemas de la música grabada en México. César Fraustoso César Fraustoso César Fraustoso El veracupada El veracupada Papi, papi, me vas a poner mi comida Ya no estoy chingando, hijo Atención, juventud moderna Aquí va esto, ritmo cantante de cumbia Atención, juventud moderna Aquí va esto, ritmo cantante de cumbia César Fraustoso César Fraustoso César Fraustoso El veracupada El veracupada El veracupada El veracupada Gracias.